Tú, llorando sola, yo, viviendo solo Por lo que nos hicieron, el alma nos partieron, ahora eso nos tocó Este es un saludo para todas las parejitas que les gusta la cumbia Vámonos con esto que se llama Ahí estabas tú Ahí estabas tú, rechazando lo que era el amar Ahí estaba yo, no me hallaba en ningún lugar Ahí estabas tú, rechazando lo que era el querer Ahí estaba yo, no me hallaba en ninguna mujer Mis ancianos me enseñaron que la vida no es sencilla No existe Superman ni la mujer maravilla Si estás en un lugar, alguien anhela tu silla Pero bueno, yo ya probé de ese veneno Sus labios me atraparon hasta hacerme sentir pleno Yo la me la doré, me dejé caer Como gordo en tobogán, como caballo sin freno Me enredé en sus brazos, me acorruqué en sus senos Pues me encantaba, era la imagen perfecta Bella, cariñosa, pensé que era la correcta Nunca pensé que ese momento iba a llegar Hasta que un día la encontré con un tipo en otro lugar Se me acercó, me dijo no es nada mi amor Pero mi cor estaba roto, ya no aguantaba el dolor Perdón por contarte esto, tal vez fue un error Pero es solo el porqué, yo no creí en el amor Ahí estabas tú, rechazando lo que era el amar Ahí estaba yo, no me hallaba en ningún lugar Ahí estabas tú, rechazando lo que era el querer Ahí estaba yo, no me hallaba en ninguna mujer Pero te vi neta y cuando te conocí Me entró la curiosidad por saber más de ti Me dijeron por ahí que también te conquistaron Que te ilusionaron y que te engañaron Que no crees en la gente, ni en tu propia sombra Es por eso que me asombra que tú me mires así Pero te vengo a decir que estoy aquí Y aunque antes estaba solo, ahora me muero por ti Porque eres tú y tú, la reina de mi vida Eres tú y tú, la princesa escondida La que quiero y la que amo No dudes en darme el sí Porque eres tú y tú, la reina de mi vida Eres tú y tú, la princesa escondida La que quiero y la que amo No dudes en darme el sí Ahí estabas tú, rechazando lo que era el amar Ahí estaba yo, no me hallaba en ningún lugar Ahí estabas tú, rechazando lo que era el querer Ahí estaba yo, no me hallaba en ninguna mujer Dímelo Nash Dímelo Robin Tú sabes quiénes somos Revilla Records Este es Javi Dímeloön Abre 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 Abre